El es Blue Baby, sin duda alguna que mantengo mi estilo a un nivel donde ni tu ni nadie puede llegar Especialista en música urbana, papi, es de mi profesión y para eso aquí está la prueba, está la prueba Y si ella no quiere nada conmigo, no me interesa, sigo mi camino Así es sencillo Y si ella no quiere nada conmigo, no me interesa, sigo mi camino Y si ella no quiere nada conmigo, no me interesa, sigo mi camino Y si ella no quiere nada conmigo, no me interesa, sigo mi camino Y si ella no quiere nada conmigo, no me interesa, sigo mi camino Y si ella no quiere nada conmigo, no me interesa, sigo mi camino Y si ella no quiere nada conmigo, no me interesa, sigo mi camino Y si ella no quiere nada conmigo, no me interesa, sigo mi camino Y si ella no quiere nada conmigo, no me interesa, sigo mi camino Y si ella no quiere nada conmigo, no me interesa, sigo mi camino Gracias por ver el video